Estamos porque hay que tardar esta noche Ah no, no, porque como yo le dije ahora que la busco Pero que sabe dónde la busco Pero que sabe dónde la busco No sé No sé No sé No sé No sé Ay Me cayó todo No sé 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 Gracias por ver el video.